teksting.com ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Argentino de Messi! ¡Migo viejo más! ¡Argentina 1! ¡Argentina 1! ¡Messi! ¡Messi! ¡Argentina viejo más! ¡Argentina de corazón! ¡Argentina 1! ¡Messi 2-0! ¡Messi son muy grandes! ¡Pero! Somos grandes, Leo, te queremos Leo, te queremos Vamos, vamos, Arturo Vino, vamos Vamos, Arturo Vino, vamos Arturo Vino, si no, vamos Vamos, Arturo Vino, vamos Vamos, Argentina, toda vida, Argentina de mi vida, Elzo Fernández Elzo Fernández, acá está el argentino, señoras y señores Acá estamos en el mundial, venimos a luchar Venimos a dejar mi vida, corazón, alma Venimos a luchar todo, venimos a Argentina Elzo Fernández, a los 42 minutos Argentina 2, vamos, Argentina Argentina 2, vamos, Argentina 2 Sí, Elzo Fernández, 2 a 0 De la Argentina, México Argentina acá está, y siente el respeto Y siente el respeto del gran querido El equipo argentino Elprado Vino, Ángel Vino, Yeow ti, San ¡Quiero la santa tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Nadievo! ¡Este es cierto lo podemos ver! ¡Con los hielos y por la costa! ¡Aventando los baños y el suelo que...